Heider Riquet es nuevo jugador de Alianza. Riquet firmó su contrato que lo vincula como nuevo jugador del equipo barranqueño. Heider es central y llega procedente del Deporte Esquindío, equipo que logró su paso a la máxima categoría en el primer semestre del año 2021. Pues la llegada ya venía un acuerdo hablado con mi empresario, la directiva ya habían hablado, había firmado un precontrato para estar seguro de todo y bueno gracias a Dios terminé bien con el Deporte Esquindío, el objetivo que era ascender lo dejé bien pero ahora estoy defendiendo estos colores. En su paso como futbolista Heider Riquet ha jugado en equipos como Universitario de Popayán, Deporte Esquindío, Seguro es la Equidad y ahora Alianza Petrolera. Ya había jugado nada, me tocó devolverme al Deporte Esquindío, bueno se dieron las cosas y buscaba el objetivo que era ascender y como usted dice vengo con un hambre ganadora y quiero aportar a este equipo para estar en la cima. Sí, feliz de recibimiento de toda la directiva, de los compañeros, del cuerpo técnico, feliz como me recibieron, ahora ratificarlo con mi juego y mi aporte. Con la llegada de este jugador Alianza suma cerca de ocho caras nuevas para afrontar el segundo semestre del año 2021. Heider desde ya entrena con el equipo Alianza luego de pasar todos los exámenes. Las directivas del club barranqueño aún esperan contratar otro jugador en la posición de delantero y de esta manera cerrar las incorporaciones para el segundo torneo del año 2021.